Ya hemos tomado la decisión de no hablar mal con la prensa. Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave. Sabemos que hay muchos de ustedes que no están en ese juego, en ese juego de faltarnos al respeto, porque vos podés perder, podés ganar, podés opinar de si jugamos bien, de si jugamos mal, de lo que hacemos ante la cancha. Pero ya meterse en la vida personal de uno y hacer las acusaciones de este tipo, que no es la primera, pero si no lo cortábamos hoy no lo cortamos más, es muy grave. ¡Gracias!